El siguiente video que se va a mostrar va sin fines de lucro. Apoyen el material original, ¿ok? Llorar no sirve de nada. Tienes que tener más cuidado con la cara. Naciste siendo linda por algo. Te tuviste mi ataque. Me agradas. Tienes un buen rostro. ¡Qué envidia! ¡Qué envidia! ¡¿Por qué no te mueres?! Sí, sí, tienes razón. Eso es imperdonable. Mataría a todos los que la molesten ahora. Al fin y al cabo, ¡me llamo Kyotaro! Eres un tipo realmente apuesto, ¿ah? Para ellos eres tu único salvador, ¿ah? No me fastidies. ¡Técnica de demonio de sangre! ¡Hoses de sangre! Cayeron al primer piso. ¡Hiren! ¡Hoses de sangre! Cayeron al primer piso. Porque nosotros dos... Somos solo... Un solo ser, ¿verdad? ¡Gracias! Gracias por ver. Nada más. ¡Gracias!